Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Brenda Tello, soy dermatóloga pediatra. En este canal platicamos acerca de salud, dermatología y del cuidado de la piel. Hoy, como ya lo vieron en el título del video, les voy a contar algunos tips de fotoprotección, principalmente enfocados en bebés y niños. Me gusta contarles que la piel debe de cuidarse desde que nacemos. Obviamente, al principio, esta responsabilidad recae en nuestros padres, pero, eventualmente, pues nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra piel, tenemos que transmitir el conocimiento. La piel se cuida, entonces, desde que nacemos. Fíjense que la piel de los niños y de los bebés, aunque es una piel que ya está formada anatómicamente hablando, digamos que las estructuras son inmaduras. La piel de un bebé, de un recién nacido, es mucho más sensible y delicada, evidentemente, que la piel de un adulto. Y es aproximadamente como a los dos años de edad cuando, digamos, que se encuentra un poquito más resistente. Es por eso que sí hay pequeñas y muy importantes consideraciones que debemos de tomar en cuenta hablando de fotoprotección en la infancia. Debido a las características de la piel de los niños, que tiene una mayor cantidad de piel muy delicada que fácilmente puede llegar a absorber más los componentes de diversos cosméticos y cosas que empleamos, por seguridad y por precaución, las distintas instituciones, la Academia Americana de Armatología y de Pediatría, no recomiendan el uso de protectores solares antes de los seis meses. Un bebé de recién nacido a los seis meses de edad debe de ser cuidado del sol por medio de las medidas físicas de fotoprotección, que son súper importantes. Es decir, buscar la sombra, usar un sombrerito, preferente de a la ancha, o buscar sombreros especiales para los niños que los protejan bien, usar gafas, ropa protectora, en fin. Hoy en día hay muchísimas cosas que podemos adquirir de manera fácil para poder cuidar la piel de los bebecitos. Esto más que nada es por seguridad. Pero a partir de los seis meses de edad, a los dos años de edad, ya podemos emplear protectores solares para los niños. Hay muchísimas opciones. Yo lo que les recomiendo es que busquemos en las etiquetas, bueno, evidentemente que sean laboratorios confiables, laboratorios dermatológicos, porque pues es la piel de los niños y es más delicada, ¿no? Y están comenzando, todavía no vamos a saber si van a tener una buena tolerancia a diversas sustancias y diversos componentes, pues que van a integrar las fórmulas de los protectores solares. Entonces, yo les sugiero buscar siempre las etiquetas, aquellos que digan minerales o que digan que son especiales para bebé. Generalmente este tipo de protectores están formulados a base de óxido de zinc, dióxido de titanio, entre otras cosas, aunque ya hoy en día la gran mayoría de protectores solares son una combinación de distintas sustancias que son bien estudiadas y que son seguras. En este tipo de protectores que son minerales, generalmente estas sustancias minerales son las que predominan porque son aquellas que difícilmente se van a llegar a absorber en la piel y por lo tanto pues tienen menor riesgo de generar alguna reacción irritativa o alérgica en la piel. Por ejemplo, estos filtros minerales también son los que generalmente recomendamos para personas con rosácea, con piel muy sensible, independiente a la edad. Y a continuación les voy a dejar algunas presentaciones de filtros solares para bebés que me gustan mucho. Y recuerden, estos básicamente están indicados a partir de los 6 meses de edad hasta los 2 años de edad. A partir de los 2 años de edad digamos que ya podemos ser un poco más libres en la selección de los protectores solares. Existen algunas presentaciones que son family, les voy a poner por aquí algunos ejemplos, que está súper bien, que pues literal, o sea, desde los más chiquititos hasta los adultos los pueden emplear. Ahora, si quisiéramos tener un protector solar especial para niños de 2 años en adelante, también muchísimos laboratorios dermatológicos tienen muy buenas opciones. Generalmente vienen etiquetados como kits, pediátrico, dermopediátrico, sería bueno buscar ese tipo de etiquetas. Algo que yo les recomiendo para los protectores a esta edad es que busquen aquellos que sean resistentes al agua o muy resistentes al agua. En teoría, si los aplicamos bien, esto significa que nos van a proteger alrededor de 40 minutos o 80 minutos incluso en inmersión. Obviamente ya saben que si nos estamos agarrando, si estamos haciendo un montón de cosas, vale la pena estarlos reaplicando cada 2 horas, sobre todo, pues ya sé, ya saben, los niños les encantan las actividades acuáticas, o están jugando, suden mucho. Entonces, sobre todo si están en un lugar al aire libre y todas las áreas fotoexpuestas, es muy importante fijarnos en este detalle porque nos va a brindar un plus extra acerca de la fotoprotección. Una de las dudas más frecuentes que me dicen es, ¿y en qué momento debo de cambiar el protector solar? Yo siempre les digo, cuando tenemos a un niño que ya está como que entrando a la pubertad y su tipo de piel, al menos la facial, está comenzando a cambiar, es decir, de repente ya le ves uno que otro granito, una pequeña imperfección, o tú lo ves y ella te dice, estoy sudando mucho, no me gusta la textura, quiero algo más fluido, pues simplemente ese es el momento. Aunque los filtros solares de niños no son malos y uno los podría seguir usando, pues, mucho tiempo, obviamente las características cambian. Entonces, cuando ya estamos entrando pubertad o adolescencia, generalmente, pues ya necesitamos filtros que sean de una consistencia más fluida, texturas más agradables, que no nos dejen la cara blanca, porque muchas veces los filtros minerales, pues, nos dan este efecto, este, perdón, este efecto de mimo, que se nos ve la cara blanca, entonces, obviamente, poco a poco eso ya no nos encanta. Entonces, ¿cuándo es el momento de cambiar? Cuando las necesidades de la piel nos lo digan. Recomendaciones generales acerca de la fotoprotección, pues ya saben, desde chiquitos hay que cuidarnos, sobre todo si estamos en un lugar, pues ya saben, al aire libre, que haga muchísimo calor, siempre, siempre guíense con el índice UV, se los vamos a dejar por aquí. Arriba de 13 es súper, súper importante que ya nos estemos cuidando del sol. Chéquenlo durante el día, porque hay veces que, pues, en la mañanita obviamente está más bajito, y durante el transcurso del día va subiendo, y cuando vemos, salimos de la casa estaba en 2, y al mediodía ya está en 11. Entonces, no hay que confiarnos, por ejemplo, si en la mañana vemos que está bajita. Acuérdense que esto es como dinámico, y va cambiando. Guíense con eso, sobre todo, para la aplicación del filtro solar. Lo más importante son las medidas físicas de fotoprotección, sobre todo en los niños, porque, por ejemplo, hoy en día ya hay ropa que trae factor de protector solar, entonces está padrísimo, porque si es de manga larga, yo sé que no es lo más cómodo, pero la verdad es que se acostumbra uno, ni lo nota, y esas áreas ya estás muy, muy bien protegido. Recomendaciones generales con el filtro solar, ya saben, que sea un laboratorio confiable, hay que aplicarlo en la ciudad cada 3 a 4 horas, pero si estamos en un lugar donde sudamos mucho, o al aire libre, o en una playa, cada 2 horas, cantidades adecuadas. Hay muchas reglas que nos sirven para esto, incluso si ustedes goglean la regla de las cucharaditas de café, o sea, les va a salir ahí una imagen muy linda. Yo siempre les digo, a veces es complicado estarlo midiendo, pero bueno, traten de hacer siempre una capa homogénea, por ejemplo, para la cara se necesitan dos deditos, bueno, obviamente depende de la textura del filtro, pero hay que cerciorarnos de que es una cantidad que cubra perfectamente bien, pues ahora sí que la superficie de la piel, sobre todo de las áreas expuestas. Siempre chequen que los filtros solares sean de amplio espectro, esto quiere decir que protejan contra radiación tipo UVA y UVB, y muchos de ellos hoy en día ya tienen como algo extra, también tienen antioxidantes, o que también protegen contra la luz azul, la luz visible, o sea, ya podemos encontrarlos enriquecidos, pero principalmente UVA y UVB. Bueno, tenemos que ser muy responsables con la replicación, ya saben, el tiempo, no debemos de dejarle todo el trabajo al filtro solar, y cuando combinamos todas estas medidas, créanme, muchas veces yo en consulta veo pacientes de 10 años que ya tienen fotodaño, entonces sí es muy importante cuidar la piel desde chiquitos, así como les enseñamos a los niños, y nosotros aprendemos que la higiene bucal es muy importante, o sea, así debe de ser el cuidado de la piel, y así deben de ser otros aspectos de nuestra salud. No debemos de descuidar ni menospreciar ninguno de estos, porque todos son importantes. Además, pues en realidad la exposición solar y las quemaduras solares que tenemos en la infancia, que muchas veces son muchas, sí se ha demostrado que estas, cuando nos ardemos la piel, a la larga nos incrementa nuestro riesgo a presentar cáncer de piel. Entonces es algo sumamente importante. Yo los invito a que se sigan informando, a que incluyan estos hábitos de fotoprotección en su día a día, que le enseñen a sus hijos a cuidarse, a sus sobrinitos, a los niñitos que tengan por ahí, o sea, porque es algo muy importante. Créame que en el futuro uno lo agradece. Y si no estabas enterado de esto y ya apenas te estás enterando de la importancia de la fotoprotección, no te preocupes, no es tarde, empieza a cuidarte ahora. Obviamente si notan algún cambio, alguna cosa rara en la piel, deben de consultar con su dermatólogo, porque antes pensábamos que el cáncer de piel era cosa que solo le pasaba a gente pues que estaba súper expuesta al sol o cosas así, y tristemente hoy en día vemos casos en personas muy, muy jóvenes, entonces más vale prevenir. Espero que este video les haya sido de utilidad. Pronto vamos a platicar de fotoprotección de otros tipos, dependiendo de los tipos de piel, pero quise comenzar con este porque pues la fotoprotección debe de iniciarse desde chiquititos. Y listo, déjenme sus dudas en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme, los invito a seguirme aquí, suscríbanse al canal y a seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!